Y ahora si, con la potencia musical, desde Audiosistema Nacer Mauro Lini, junto a José Pilamuga Ponle sentimiento en esa guitarrita Ponle estímil y calidad Canja Tamaricuyani, canja Tamarillacini A la que suma ya, huambrita Suma ya, suma ya, sisita Demasiado Tamaricuyani Demasiado Tamarillacini A la que suma ya, huambrita Suma ya, suma ya, sisita Demasiado Tamaricuyani Demasiado Tamarillacini Estudianta suma, huambrita Kolegianta suma, sisita Canja Tamaricuyani Canja Tamarillacicuni Estudianta suma, huambrita Kolegianta suma, sisita Canja Tamaricuyani Canja Tamarillacicuni Sopuja Manaricuyani Watata Tamaricuyani Canja Tamarillacuyani Canja Tamarillacuyani Sopuja Manaricuyani Canja Tamarillacuyani Canja Tamarillacuyani Canja Tamarillacuyani Canja Tamarillacuyani Canja Tamarillacuyani APHD Studios, Ángel Pilamunga, para que no se confundan, como siempre para arriba Para mi amor y mi vida, al en la costa ecuatoriana, como siempre escúchalo Tu tapis, punyapis, demasiado tamibia chingui, y matachar en un arcangui Música Música Tu tapis, kuchikung, gimari, punyayu yajikung, gimari, imatacharikur, kanggiare, imatacharirur, ranggiare Tu tapis, kuchikung, gimari, punyayu yajikung, gimari, imatacharirur, ranggiare Canta que cuya chung, hambrita, canta que jaki chung, chunguito Demasiado ta jaki, ingapa, demasiado ta su, ringapa Canta que cuya chung, hambrita, canta que jaki chung, chunguito Demasiado ta jaki, ingapa, demasiado ta su, ringapa Tuta mustus pa'ka, punyayu yajikuk, demasiado ta mariuyani, guapa y solo maripurini Mica Manta Mica Manta Con cariño grande en el parque de Mauro y Chirín Volveré con más sentimiento Si tú quieres bailar conmigo, llámenme al 095-929-099 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!